En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación. El primer espacio del día en torno a Dios. ¿Cuál debe ser mi manera de vivir? ¿Cómo he de vivir yo aquí en esta tierra? Y cuando hablamos de mi manera de vivir, no puede ser una manera de vivir en alguna etapa de mi vida. O de vez en cuando he de esa forma, sino ¿cuál debe ser mi constante manera de vivir, mi permanente manera de vivir? O sea, ¿cuál debe ser mi estilo de vida? Vamos a lo que Moisés nos enseña en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo primero. A partir de este versículo, dice así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió como oramento a vuestros padres. Bueno, esto es algo que Moisés les está recordando al pueblo, de lo que, bueno, de lo que ellos vivieron. De lo que ellos han venido experimentando. El Deuteronomio tiene una peculiaridad. Es que reitera, no, no podríamos decir que repite simplemente, los hechos, los acontecimientos que se han acabado, por ejemplo, en el libro de Éxodo. Sino que aquí, Moisés ya les recuerda. Miren lo que pasó. ¿Se acuerdan lo que aconteció en tal lugar, en tal momento? Y les detalla algunas cosas. ¿Se acuerdan lo que Dios les habló? O sea, Deuteronomio 8, lo que hace es, pues, reiterarles a ellos lo que Dios les ha venido hablando, incluso advirtiendo. Y les dice así. Cuiden de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. ¿Recuerdan que eso les dijo Dios? Cuiden de poner por obra siempre, cada palabra que viene de Dios. Poner por obra toda ella. Por ejemplo, toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Ahora, día a día, Dios me habla. Por eso dice que yo os ordeno hoy. Que yo os ordeno hoy quiere decir, es que todos los días Dios me habla. Cuando yo no voy a la palabra de Dios en un día particular, por ejemplo, como hoy, ¿saben lo que yo estoy haciendo? Pues, entonces, yo simplemente no sé. No sé qué es lo que voy a hacer hoy. Ah, no, pero es que yo sí fui a la palabra de Dios el día de ayer. No, pero cada mañana. Recordemos ese término. Poner por obra todo mandamiento que yo a ustedes les hablo, si yo les ordeno. El día de hoy, hoy. Dios le habla a usted hoy. Le está hablando hoy. Cuando usted abre la palabra de Dios, cuando usted abre su Biblia, entiendan que Dios le está hablando hoy. Hoy, como el libro de Deuteronomio, que les está recordando lo que les habló en algún momento, les dice, así como yo les hablé en ese momento, cuando, pues, digamos, ocurrieron ciertos hechos, así mismo yo les hablo hoy. Yo les estoy hablando hoy. Y Dios les está hablando hoy. Nos está hablando, por ejemplo, a través de este pasaje de Deuteronomio 8. Dice, ¿para qué? ¿Para qué viváis? ¿Yo cómo voy a vivir este día si es que yo no sé qué es lo que Dios me está hablando, lo que Dios me está mandando el día de hoy? Dicen, y seáis multiplicados. Todos queremos vivir. Todos queremos ser multiplicados. Y dicen, y entréis, y pues, ahí es la tierra que yo auguró, que yo prometió, como dame en todos estos padres. Esto tiene que ver con el apropiarme las promesas de Dios. Pero yo, ¿cómo puedo apropiarme de las promesas de Dios si yo no las conozco? O sea, hoy, tengo que conocerlas hoy. Apropiese de la palabra de Dios en este día. Pero usted, ¿cómo vas a apropiar algo que usted no conoce? Es que, Jimmy, yo ya le he leído toda la Biblia. No, no estamos hablando de eso. Es que Dios a usted le habla hoy. Versículo segundo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Y les habla concretamente a ellos estos 40 años en el desierto. O sea, aquí viene algo muy importante. Ustedes van a poner por obra todo lo que yo les mando hoy, lo que les ordeno hoy. No olvidemos de algo fundamental. Tal, Dios siempre me habla hoy para que yo sepa cómo vivir hoy. Eso es lo que dice el versículo 1. Y, por supuesto, para que sea multiplicado. Y para que yo pueda hacer más promesas de Dios el día de hoy. Pero algo fundamental. Aquí hay un segundo punto. Acordarse. Siempre he de acordarme del camino por el cual Dios me ha traído. A lo largo de, bueno, de algunos años. De los años en los cuales yo llevo conociendo de Dios. He de acordarme. En este caso particular, ustedes acuérdense. ¿Por dónde Dios los ha traído estos 40 años? Que lo que Dios ha hecho. Pero también lo que han aprendido. ¿Lo que han aprendido a través de qué? Pues de tantas experiencias que ellos, pues, habían vivido. Incluso, pues, de las necesidades que ellos habían cometido. De los desafíos que habían, pues, que ellos habían enfrentado. Desafíos. Pero de los desafíos que le hicieron a Dios. Literalmente. ¿Y cómo les fue? Pues de eso dice a continuación. Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si hayas de guardarnos sus mandamientos. Muchas veces. ¿Las pruebas para qué sirven? Ay, dime. Es que las pruebas son muy duras. Dicen, para probarte. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Dios también hace algo para saber lo que está en mi corazón. Las pruebas lo que hace es aflora lo que está en el corazón. Saca lo que está en el corazón. Porque de otra forma, pues, no se conocería. Pero concretamente, para saber si yo guardaría o no sus mandamientos. Y eso es lo que sale de mi corazón. Si de mi corazón sale la palabra de Dios. Aflora la palabra de Dios. Pues, claro. Ahí ya lo dice absolutamente todo. Se había de guardar. Pero cuando yo guardaba mi corazón. Algo distinto. O sea, cuando yo no pongo por obra. Todo lo que Dios me ordena hoy. Entonces, ¿qué es lo que va a aflorar? Inseguridad. Miedos. Temores. Dudas. Pues, claro. Pues, vamos a querer volver atrás. Bueno. Laquesas. La gente desmaya. Tantas cosas. Comenzó a cuestionar a Dios. Entonces, es importante acordarme. Y finalmente, el versículo tercero. ¿Sí? Y tú tuviste aflicción. Dicen, te afligió y te hizo tener hambre. Pero también te sustentó. Siempre con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres lo han conocido. Para saber lo que no solo. Para saber. Para hacerte saber. Que no solo de pan vivirá el hombre. Sino. De todo lo que salió de la boca de Dios. Vivirá el hombre. Dios les sustentaría con maná. Todos los días. Todos los días. Dios les proveería a ellos. Mientras estaban allí. En el desierto. Estos cuarenta años. Dios le dio esto. Pero quiero decirte algo. Aquí Moisés le recuerda. Que no solo de pan vivirá el hombre. Más de todo lo que sale en la boca. De Jehová. Vivirá el hombre. ¿Cuál ha de ser mi manera de vivir? Bueno. Hemos aprendido mucho a través de estos primeros tres versículos. Que son aquí los cuales hemos querido enfatizar de aquí de Euteronomio 8. Pero mi manera de vivir entonces resumiendo ¿no? En esta. En esta digamos. En este segmento final del versículo tercero. Mi manera de vivir. Es vivir. De todo lo que sale de la boca de Dios. O sea alimentándome de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces sí. Ellos comieron. Comieron maná. ¿No se acuerdan en algún momento comieron también carne? Pidieron carne. Carne. Bueno. Se alimentaron por supuesto de codoneses. Ustedes y yo nos alimentamos todos los días. Bueno. Pues digamos comemos. Nos alimentamos. Uno seguramente mejor que otros. Pero anhelamos siempre alimentarnos. Uno no se niega pues a un alimento. Uno como que nos gusta el alimento. Claro. Y hay gusticos que nos gustan un poco más que otros. ¿Usted anhelan la palabra de Dios tal como anhelan el alimento? O sea el maná. El maná que recibe de todos los días. El pan que está en su mesa todos los días. Así es como usted anhela la palabra de Dios. No solo hemos de vivir de pan. Hemos de vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. De eso hemos de vivir. Hemos de vivir de la palabra de Dios. Aquí encontramos nosotros algo. ¿Saben lo que significa la palabra inspiración? Inspiración significa Dios respiró. Recordemos que toda palabra. Toda palabra. Dice 2 Timoteo 3.16. Toda escritura es inspirada por Dios. Util para enseñar. Para revoer. Para corregir. Para decirle injusticia. Significa Dios respiró. O sea. Todo lo que sale de la boca de Jehová. O sea. Del aliento de Dios. Del respiro de Dios. Y eso cuál es. La palabra de Dios. La escritura. Como Pablo le diría muy bien a Timoteo. Así debe ser mi manera de vivir. Vivir de todo lo que sale. De la boca de Dios. Vamos. Ahora. Ahora. Señor de Dios. Aquí estoy. En esta mañana. Delante de ti. Elevando siempre mi voz de gratitud a ti. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque. Tú has estado conmigo. ¿Cuál debe ser mi manera de vivir? Dios. Todos los días. Todos los días. Saber. Que tú tienes. Tu palabra. Para mí. Hoy. Eso es lo que yo te mando. Hoy. Y hoy Dios. Hoy me acuerdo de ti. Pero cómo acordarme. A lo largo de mi día. De tu palabra. Si hoy no busqué tu palabra. El anhelar tu palabra. El vivir de todo aquello. Que sale de la boca de Dios. Es necesario. Y como hoy se le recordaba a su pueblo. A tu pueblo Dios. Tus palabras. Así has de vivir. Has de vivir. Cada día. Reciendo la palabra de Dios. Para que viváis. Y seáis multiplicados. Para que yo pueda vivir. Cómo voy a vivir. En este día. Si no recibo. Dirección de parte tuya. Y tú me la das por medio de tu palabra. Cómo voy a ser multiplicado. Si no. Cuarto. Y pongo por obra. Todo lo que tú. Me matas. Ahora. Señor de Dios. Ahora Dios. Que tu aliento. Sea sobre la vida. Y sobre el corazón. De cada uno de estos. Tus cielos. Señor. Que tu palabra. Sea. La que atesore. Cada uno. En su corazón. Amén. Bueno. Muchas gracias. Por acompañarnos este día. Y muchas gracias. A todos aquellos medios. Que también. Que este programa. Día a día. La Colombo Radio. Aquí en Colombia. Radio Fuego y FM. En Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. En Hilo, Perú. El puerto más bello del Perú. Guayaquil, Estéreo. En la bella y hermosa Guajira, Colombiana. Por Remita al Jardín. Bajo Cauca, Colombiano. Platino Estéreo. Quiero pedirles. Que nos regalen aquí un me gusta. Si este programa. Pues ha sido. Gigante para usted. Bueno. Por cierto. No olvidemos. Que este fin de semana. Nosotros tenemos. Nuestro congreso. De líderes. De líderes. De profesionales. Viernes a domingo. O sea. Del 3 al 5. Bueno. Ahora. Ya de este mes siguiente. De marzo. Bueno. Este mes. Básicamente. Prácticamente. Ya. Se acabó. En el redil. Ahí nos estamos esperando. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Teoterapia y meditación. Teoterapia y meditación. Teoterapia y meditación. Teoterapia y meditación. Teoterapia y meditación.